Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Soy Delson Danny Morales. Hoy quiero decirle que la Biblia transforma. A un colportor bíblico lo asaltaron a mano armada en un bosque en el corazón de Sicilia. Se le ordenó encender fuego y quemar los libros que llevaba. Cuando tuvo encendido el fuego, pidió permiso para leer una porción de cada libro antes de quemarlo. De uno leyó el Salmo 23. Este es un buen libro. No lo quememos. Démelo a mí, dijo el ladrón. De otro leyó el capítulo 13 de primera a los corintios, el capítulo del amor. Esto es bueno. Dámelo. No lo quememos, dijo nuevamente el ladrón. De otro leyó una parte del sermón del monte. De otro, la parábola del buen sembrador. Y de otro, la parábola del hijo pródigo. En cada caso, con igual resultado. Por fin, no quedó para leer algo de ningún libro y ninguno había sido quemado. El colportor pudo continuar su viaje, pero sin sus libros. Años más tarde se encontró con el ladrón otra vez, pero ahora convertido en un pastor ordenado. Los libros habían hecho la transformación. La cosecha de la Biblia es la cosecha de vidas cambiadas en todas partes del mundo. La Biblia no es un libro más. La Biblia por su contenido transforma vidas. Pablo el apóstol lo dice en Segunda a Timoteo 3, 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. No hay sobre la tierra un libro que tenga, no sólo la virtud de cambiar la forma de pensar del hombre, sino que le muestre la forma de reconciliarse con Dios. Hebreos capítulo 4, versículo 12, nos habla del poder de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando escudriñamos la Biblia, ella nos pone al descubierto, señala hasta los pecados más íntimos que tengamos, pero también nos da esperanza y consuelo, porque no se revela un futuro glorioso, con cielos nuevos y tierra nueva. Conozca más de la Biblia, escuchen Nuevo Continente, 1460 AM en Bogotá, y en internet, nuevocontinente.org, whatsapp, más 573118304162. Suscríbase a nuestro canal de YouTube. ¡Hasta la próxima!